Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, 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 quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Despacito, 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 desp Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo las piernas.